Excel suele ser bastante bueno para identificar datos de celda. En muchos casos formateará celdas que contienen texto como texto, números como números, fechas como fechas. Sin embargo, esto no siempre funciona, especialmente si hemos copiado el texto desde otra fuente. Las fechas en particular pueden ser difíciles de convertir en valores de fechas verdaderos si no tienen el formato correcto. Si nos enfrentamos a este problema, existen algunas formas de convertir texto en valores de fecha en Excel. Una de ellas es usar la función fecha número de Excel. Esta función es adecuada para situaciones en las que la fecha se almacena como texto. La función fecha número fue creada para que hubiese una mejor compatibilidad para compartir datos entre sistemas diferentes. Esta función convierte la fecha en formato de texto a un número de serie que Excel reconoce como una fecha. La función es útil cuando una hoja de cálculo contiene fechas en formato de texto que deseamos filtrar, ordenar de forma cronológica una lista de fechas que tiene en formato de texto o usar cálculos de fecha, o también a las que deseamos dar el formato de fecha. Entonces, la función fecha número en Excel es más adecuada para situaciones en las que una fecha se almacena como texto. La función convierte una fecha almacenada como texto en un número de serie que Excel reconoce como fecha. Por ejemplo, la fórmula igual fecha número entre paréntesis y entre comillas primero de enero del 2008 nos va a devolver el número de serie 39.448, que como hemos indicado es el número de serie de la fecha primero de enero del 2008. Recordemos, no obstante, que el valor de fecha del sistema de nuestra PC puede provocar que los resultados de una función fecha número varíen con respecto a este ejemplo. Para ver un número de serie como una fecha debemos aplicar un formato de fecha a la celda. La sintaxis de la función es primero el signo igual, seguido del nombre de la función fecha número, entre paréntesis, el argumento texto de fecha. Como podemos observar, texto de fecha es el único argumento y es obligatorio. Es el texto que representa una fecha en el formato de fechas de Excel ingresada manualmente o una referencia de celda que contiene la fecha en formato de texto. Por ejemplo, el 30 de enero del 2008 o 30 de enero del 2008 son cadenas de texto, entre comillas, que representan fechas. No olvidar si texto de fecha se ingresa manualmente en la función fecha número debe estar entre comillas dobles. Si texto de fecha es una referencia de celda debe estar en formato de texto. Por ejemplo, si tenemos la siguiente sintaxis igual fecha número y entre paréntesis 2 del 4 del 2020, nos va a devolver 43,923, que es el número que Excel asigna a esta fecha. Si no se usa en el argumento el día y solo se usan los meses y los años, nos va a devolver un número que corresponde al primer día de ese mes. Por ejemplo, para la fecha número entre paréntesis 4 del 2020, nos va a devolver el número 44,044, que corresponde con el día del primero de abril de 2020. Si no usamos el argumento del año, Excel toma automáticamente el año actual según la configuración del dispositivo o PC. El número dado como resultado puede variar dependiendo de la configuración de nuestro equipo. Con el sistema de fechas predeterminados de Excel, el argumento texto de fecha debe representar una fecha entre el primero de enero de 1900 y el 31 de diciembre de 1999. La función fecha número devuelve el valor de error michivalor si el valor del argumento texto fecha se encuentra fuera de este rango. Si se omite la parte del año del argumento texto de fecha, la función fecha número usa el año actual del reloj integrado del equipo, omitiendo la información de hora en el argumento texto de fecha. En la celda B2 tenemos una fecha con formato de texto. Nos podemos dar cuenta porque se encuentra alineada a la izquierda. Si necesitamos convertir la cadena de texto a un valor de fecha, entonces utilizaremos la función fecha número. Y como argumento ingresamos la celda B2. Excel nos da como resultado el número de serie 44.630 que representa a la fecha de 10 de marzo del 2022. Para tener una idea más clara del uso que podemos dar a la función fecha número en nuestra hoja de cálculo, vamos a ver los ejemplos prácticos. Necesitamos obtener el número de la fecha ingresada como texto en la celda B3. Para realizarlo, primero seleccionaremos la celda donde insertaremos la función, que en este caso es la celda B4. Luego, clica el icono FX que se encuentra ubicado en la barra de fórmula. Se abre la ventana de insertar función, donde nos muestra las funciones usadas recientemente. La función fecha número pertenece a la categoría de fecha y hora. Seleccionamos la categoría y luego de la lista de seleccionar una función, ubicamos a la función fecha número y doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. A continuación, ingresaremos el argumento texto fecha, que se encuentra en la celda B3. Podemos escribir el nombre de la celda o hacer clic sobre ella para referenciarla y luego clic al botón aceptar. Como observamos, Excel nos devuelve el número de serie 44640, que Excel reconoce como fecha. Si deseamos saber la fecha en la que representa el número, como sabemos, es el 20 de marzo del 2022. Pero si deseamos obtener en formato de fecha, debemos hacer clic derecho sobre la celda y luego ingresar a formato de celda y seleccionar la categoría fecha. Y podremos apreciar la misma fecha que teníamos en la celda B3, pero si le hacemos clic, podremos observar que nos devuelve en formato fecha o fecha. Ahora está alineado a la derecha. También se puede utilizar para convertir texto directamente. Para hacer eso, en la celda B6, insertaremos la función fecha número. Y como argumento, escribimos el texto, que representa una fecha entre comillas. En este caso, entre comillas, colocamos 29 de septiembre del 2022. Cerramos comillas. Debemos prestar mucha atención a la forma en que introducimos los argumentos, porque pueden variar de un equipo a otro debido a la configuración regional y del idioma. Si es día, mes, año, entonces 02 slash 03 del 2022 significaría el día 2 de marzo del 2022. Pero si su configuración es mes, día, año, el resultado de la fecha sería el 3 de febrero del 2022. En nuestro caso es día, mes, año. Hacemos clic al botón aceptar. Excel nos devuelve el número de serie 44.833, que es el número que le asigna a esa fecha. Para ver la fecha en formato de fecha que representa, debemos cambiar el formato de celda como hicimos anteriormente. Clic derecho sobre la celda, formato de celda, y seleccionamos la categoría fecha. Y luego clic al botón aceptar. Como visualizamos, ahora obtenemos la fecha en formato fecha, que es el 29 de septiembre del 2022. En las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones de Excel.